Muy buenas tardes, noches o lo que se les pega la gana amiguitos nosotros somos Second Life y aquí tenemos a los muchachos de Say Ocean Esta vez que yo los veo hace un año estábamos en Celaya con Gortezo Justo nos etiquetaron, no oye, no recuerdo de esto Hace un año estábamos en Londres Buenas fechas Muy buenas fechas ¿Qué ha sido de Say Ocean desde hace un año? Ya podemos comer Ya podemos pagar la renta sin preocuparnos por comer o no comer Ya podemos estar un poco más tranquilos en nuestras vidas La banda ha dado muchos frutos muy buenos y ya es consecuencia de todo el trabajo que se ha hecho este año Muy bien Ya sale el disco también en los varios tiempos ya hasta afuera desde Agosto estuvimos toreando ya desde aquí a todo el país nos faltan como seis, hasta ocho entonces ahorita todo está mejorando Todas van muy bien Vamos a hacer los más sencillos de ese disco uno se llama Messi y otro está feliz Están preparando un nuevo estudio con otro algo Estamos preparando una sorpresa para navidad y vamos a sacar una canción navideña salen en unos dos días ya el otro de noviembre el otro de noviembre ya en todas las plataformas están disponibles y nada pues estamos promocionando nuestro show de diciembre que es el 15 de diciembre en el Forenly Rock con 10 veces yo y Longshot y uno y uno y varios invitados también y Longshot va amigos Salva, también por ahí Vinas de Ibañez Dayon van a ser muchos amigos estamos desde aquí en más según la fiesta pero un poco pronto ahorita está está bien Preguntas rápidas Preguntas rápidas han tureado con muchas bandas en la escena mexicana 10 veces yo por ejemplo ¿con qué banda sienten que les hace falta turear? que necesitan turear que no hayan tureado ya que no hayan tureado ya con los nulos con Tolidos me gustaría con Tolidos también con Tolidos también o sea con división obviamente un tour con deluxe estaría chido tocamos Lunarium pero un tour estaría muy divertido un tour estaría muy divertido sería una buena pena muy bien ok vienen los mismos que el Medusa Tour hace bueno este mismo año creo me parece bueno ustedes ya se conocen ya se perdieron el asco cada uno de ustedes en una cama individual con otro de los miembros en alguno de las demás bandas ¿con quién duermes? ¿y por qué? generalmente dormimos pañinos no pero de otras bandas ¿de otras bandas? ¿con quién salía? con Álvaro yo con Blas ¿por qué? siento que no se me ocurre que es todo puro no se de Cochilino que no se chupero se chupero pero no se creo que se fue limpia no ronca no se por qué me hagas sorpresas Álvaro se fue limpia también yo por eso digo así ok todo bien si el esposo va a soltar o si por lo menos que el rosa de la piel no sea tan ronca muy bien muy bien muy bien alguna un sueño aparte del Incent 82 obviamente que les gustaría abrirle a una banda sea concierto individual no festival un nuevo disco un nuevo disco otro disco muy bien simple plan los acabo de ver otra vez en vivo y suenan increíble en vivo estaría bien chido porque hay que aprenderles un par de cosas muy bien muy bien bueno Bueno, hasta aquí la entrevista, muchísimas gracias por ver, suscribirse, darle like, síganlos, van a estar todas sus redes sociales, van a estar también, bueno, todos los detalles de sus eventos y todo lo que están haciendo. Todo el chisme va a estar apareciendo, para que vayan y nos sigan la pista. Muchas gracias, suscríbanse, denle like a Facebook, tenemos Instagram, ellos tienen Instagram, todo, todo, todo. Exactamente, chequen las redes de Second Life por todos lados, muchas gracias por tenernos aquí otra vez, por tercera vez. Muchas gracias. Gracias. Gracias.